En el círculo central, jugando a tomar Facundo Pardomo, debajo del puesto de misión de Radio Oriental, al costado del monitor del bar, va devolviendo con golpe de cabeza, sacando el bohemio. La pelota viene buscando el albiruano Pai, va perdiendo con Siles, Siles tocando para atrás, Siles saliendo con Anthony. Anthony se va parando en el círculo central, jugando hacia la derecha, para el izquierdo. Levanta la cabeza el chaguero central, a la marca bien Andrade, tira arriba, marca Rillo. La pelota le queda a Napoli, Napoli para Medina, atención, para Medina, centro cerrado, Vendalgura atrás, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Liverpool! ¡Del Liverpool! ¡El argentino Marcelo Meli! ¡Marcelo Meli en el despertar del partido! ¡En el arranque del juego! ¡En una jugada colectiva! Que nació acá por la derecha, que se abrió el costado izquierdo, el centro al área, Ventanpur como pivot, aguantó de espalda, saltó, le bajó de pecho la pelota a Meli. Y Meli entró a la carrera, apuntó y tiró la bala blanca arriba, para vencer al arquero Sedeira, al minuto de juego. Despierta rápido la tarde en Belvedere, gana Liverpool por 1-0, golazo del argentino Meli para la victoria entre Wander. No lo dejaron ni acomodarnos realmente, Liverpool salió con todo, Medina por supuesto conduciendo por el sector izquierdo. Una gran descarga del futbolista Rubén Ventanpur, ahí está la clave del gol, lo vio con ojos en la nuca, con el pecho se la dejó servida, Tomay a 0 para Meli. La importancia de los volantes que pisen el área y que culminen las jugadas, definición del argentino. Desde el vestuario, ya gana el locatario. ¡A evitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Acá la tiene Nápoles, toca por la derecha, acaba jugando para Pardomo, para Medina, al costado del banco de Liverpool para Meli, la pide Sile. Acá toca para Nápoles, ataca Liverpool, Ventanpur, gira, toca por la derecha para Pardomo, Pardomo va hasta el fondo, llegó, centro está. No le pude dar de cabeza a campo, rebote, viene el golazo, 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 golazo del paraguayo, el paraguayo se mudió, apareció por el costado izquierdo fuera del área mayor, como venía a 200 por hora, fue tomar el rebote, se llenó el pie izquierdo, un bombazo terrible, un zapatillazo maravilloso, dejó prácticamente parado el arquero, la pelota entró como una bala blanca, pero era un misil que se colocó contra el vertical derecho abajo, y Liverpool estira diferencias en su casa, le gana Wander por 2 a 0, un zapatazo increíble del paraguayo, un golazo en la tarde de Medina. La importancia de tener jugadores a nivel defensivo que se prodiguen en ataque y lleguen a culminar jugadas, lo decíamos en el primer gol con Meli, que llegó a pisar el área y definir la situación, bueno, ahora Zamudio, la incidencia se daba por la derecha, centro de este lado de Pardomo, la pelota cruza toda el área, y cuando podía haber sido una pelota muerta, que se vaya al lateral del otro lado, Zamudio en posición ofensiva, leyendo el juego y acompañándolo, que es aún más importante, recibe ese balón, le reventó el arco, un remate desde muy lejos, tremendo golazo de Liverpool, que empezaba nuevamente a crecer en el partido, en otro momento favorable, consigue estirar diferencias, gana Liverpool, y realmente lo hace muy bien aquí en Belvedere. A evitar, hacemos la vida más fácil. Para crecer. Va a marcar, está en una meseta en estos momentos, el juego detenido, sentido, y Meriano García se va recuperando, tiro libre que va haciendo Figueredo, viene para Biudés, esta es Oriental emitiendo desde Belvedere, esta a la 12 con toda la cuarta fecha, centro de Biudés, saca Anthony con golpe de cabeza, la va recuperando Cerro, la tiene el argentino, va tocando para Rizzo, se adelanta el zaguero, abrió para Agustín al Barracín el 11, va para Nicolás al Barracín el 10, tiró para Agustín al Barracín el 11, tocó para Nicolás el 10, la pelota pifiada, Belvedere, tiró, está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander, golazo de Beglio! ¡Qué jugada que hicieron, qué jugada notable que hicieron los hermanos al Barracín por el costado izquierdo! De Nicolás para Agustín, de Agustín para Nicolás, la pelota al medio, pifió el número 10, y apareció fuera del área, le pegó con el empeine, tiro seca, una bola seca al decir de los brasileños, se metió abajo contra el vertical derecho para vencer al bueno de Beritos, descuenta Wander, se pone en partido, cuando no aparecía ni parecía por ningún lado que esto podía llegar a pasar, aparece Beglio, pero uno Beglio, el número 8, ahora está perdiendo Wander, pero 2 a 1 frente a Liverpool. Y metió en mano el equipo Sergio Blanco, lo tenía que hacer, hizo muchos cambios, cambió muchísimos nombres de mitad de cancha hacia arriba, para terminar con el mismo quema que inició, 4, 2, 3, 1, pero ahora con un al Barracín de un lado, viude del otro, otro al Barracín por el centro, el futbolista Rivas en el centro de ataque, se conectaron, los dos hermanos por la izquierda, el ingreso del más chico realmente le cambió la cara a la ofensiva bohemia, la marca que arrastró el centro delantero y apareció otro volante para definir, Bruno Beglio, un lindo partido que comienza a partir de ahora. Habitar, hacemos la vida más fácil. Gracias.